Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más. Llevamos ya dos años con este Tesla Model 3 Standard Range y te voy a contar en este vídeo cómo ha sido nuestra experiencia después de estos dos años y más de 44.000 kilómetros. Así que quédate en el vídeo que metemos la intro y empezamos. Pues sí, este ya es nuestro segundo año. El año pasado también hicimos un vídeo que hacíamos una comparativa con nuestro vehículo anterior que era diésel. Llevamos unos 22.000 kilómetros. Este año hemos hecho prácticamente lo mismo. Y vamos a contarte toda nuestra experiencia. ¿Qué pasa con la autonomía? ¿La degradación? ¿Se necesita tener cargador en casa? ¿Se puede viajar con este Tesla que es el que menos autonomía tiene dentro de toda la gama de Tesla Model 3? Pero antes de empezar con todas estas preguntas, quería agradeceros a todos por suscribiros al canal. Somos ya más de 4.500 personas. Lo habéis reventado en el mes de diciembre. Así que nada, si estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito, pues te animo a que te suscribas. ¿Por qué? Por aquí en Ruedana vas a encontrar de todo. Tutoriales, experiencias de viaje, dudas, hacemos análisis súper profundos del software. Todo lo que necesitas saber sobre Tesla está en este canal. Así que suscríbete por ahí abajo. Y además, lo más importante también es que tenemos un canal de Telegram. Y te vas a poder unir de forma gratuita por el link que te estoy dejando por aquí abajo. Ahí tenemos un montón de gente que sabe un montón. Resolvemos dudas, contamos experiencias, un montón de cosas con muy buen rollo. Así que te animo a que te unas también por ahí. Pues allá por junio de 2022, que fue cuando decidimos comprar este coche, este Tesla Model 3 Standard Range, el precio era 51.990 euros. Un coche que hoy en día te puedes comprar por menos del 30% de lo que nos costó a nosotros. Nosotros lo compramos en junio del 2022 y nos lo entregaron en diciembre del 2022. O sea, estuvimos esperando casi seis meses a que nos entregasen el coche. ¿Por qué te cuento todo esto? Para que te hagas una idea de todo lo que ha evolucionado esta marca, de todo lo que ha evolucionado Tesla, tanto en tiempos de espera como en calidades del coche. Ahora el Model 3 Highland es mucho mejor coche de lo que era este. Y nosotros lo pudimos probar. No os lo subí al canal, pero sí que hicimos alguna prueba del Model 3 Highland. Y obviamente pues todo lo malo, entre comillas, que podía tener este coche en el Highland, a mi modo de ver, lo han mejorado. Salvo lo que a mí no me gusta nada, que es la palanca de intermitentes. Que ya sabes que en el Tesla Model 3 Highland, si lo tienes, tienes el intermitente en el volante. Y aquí pues lo tenemos como toda la vida en una palanca. En el canal, como te comentaba, hicimos un vídeo hace un año para ver si la decisión de comprar este coche tan caro, a 51.000 euros respecto al coche que teníamos antes, había sido una buena decisión. Pero bueno, puesto todo este contexto, vamos con los datos. Os voy a enseñar lo que hice el primer día que me dieron el coche. Que básicamente fue poner este trayecto de los kilómetros totales. Para saber, lejos del odómetro, el consumo que teníamos en toda la vida útil del coche. Aquí lo podéis observar, llevamos 44.092 kilómetros. Con una energía total de 6.036. Y fijaos el consumo. El consumo es de 13,7 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Lo que es una auténtica barbaridad. Y voy a hacer un cálculo muy rápido. Si tenemos un consumo de 13,7 kilovatios hora por cada 100 kilómetros, la batería de este coche son 60 kilovatios hora. Que con la degradación, el buffer que tiene, vamos a poner que se queda en unos 56. Pues si hacemos el cálculo de 56 entre 13,7 y lo multiplicamos por 100, nos da una autonomía de 408 kilómetros. Este dato, obviamente, está tirado de forma rápida. No es siempre así. No es que con cada batería vaya a hacer 408 kilómetros siempre. Va a depender, pues como todo, en cualquier coche. Va a depender de la velocidad, del consumo. Estos coches eléctricos en carretera consumen mucho más. Tú solo entregas energía y no tienes regeneración ni nada. Que si haces un ciclo mixto o haces un ciclo en ciudad. En ciudad, el consumo, obviamente, va a ser mucho menor y en carretera mucho mayor. Pero bueno, en media. Al final, en estos 44.000 kilómetros, como te decía al principio del vídeo, nosotros hemos hecho todo tipo de viajes. Entonces, más o menos, una media de 400 kilómetros, por poner un número redondo, pues está bastante bien. Pero hablando de autonomía, tenemos que hablar del estándar que te dice qué autonomía tienes un coche cuando te lo vas a comprar. Nosotros, en el 2022, este coche, el estándar Range de Tesla, tenía 491 kilómetros. Como has visto con el dato, no hemos logrado hacer 491 kilómetros nunca con una batería, ni en ciudad ni nada. Nunca hemos llegado a hacer ese consumo. Por tanto, no te tienes que fiar de este ciclo. Es decir, que si estás pensando en comprarte un coche y en lo primero que te fijas es en la autonomía, que sepas, por ejemplo, nuestro caso, que la autonomía es un 17% menor de lo que nos decía el ciclo WLTP. Así que mi opinión en estos dos años es que la autonomía no hay que fiarse y tampoco hay que preocuparse de ella. Con que te dé 300 kilómetros, 400 kilómetros, vas a poder llegar a cualquier lado, ya sea un viaje largo o un viaje corto del día a día. Nosotros hacemos un uso del coche diario y tenemos la suerte de que ahora te lo enseñaré. Podemos cargar en el trabajo, pero con una batería tenemos prácticamente para toda la semana. Y con esta reflexión engancho el segundo de los puntos, que es si es necesario tener cargador en casa o no cuando tienes un coche eléctrico. En mi opinión, estos dos años, nosotros, como estarás viendo por pantalla, pues en 2024 hemos cargado un 16% de toda la energía total que le hemos enchufado al coche en casa, lo que no es mucho porque tenemos la suerte de poder cargar en el trabajo, pero tener cargador en casa te da la seguridad de que, oye, tienes cualquier historia, lo enchufas, lo cargas por la noche y listo. Y además, tenemos la suerte, si estás viendo este vídeo, de que Octopus Energy es el patrocinador oficial del canal. Tiene unas tarifas para carga de vehículo eléctrico súper bueno, sobre todo también si tienes un Tesla. Así que te recomiendo que le eches un vistazo a la web. Y además, a través de este link, en la primera factura de la luz, te regalo 60 euros cuando contrates la luz con Octopus Energy. Además, hablando de cargadores, ellos también son instaladores de cargadores de vehículo eléctrico. Y te regalo también 100 euros a través del link que puedes ver por aquí en pantalla si haces la instalación con ellos. Pero es que además, más descuentos. Como veis, en Canal de Rodana solo tenemos descuentos para vosotros. Si contratas la luz, puedes optar a 100 euros de descuento extra cuando instales tu cargador de vehículo eléctrico. Así que nada, sigue el link y si estás pensando en comprarte un coche eléctrico, contrata la luz o la instalación del cargador de coche eléctrico con Octopus Energy. Pero es que además, cargar en casa es muchísimo más económico que cargar en un cargador rápido. Obviamente, es muchísimo más lento. Y en mi experiencia, en estos dos años, yo soy una persona que le dedica cero al coche. O sea, literalmente, lo único que hago es limpiarlo cuando os tengo que hacer los vídeos para que no lo veáis muy sucio. Y me preocupo cero del cuidado de la batería, del cuidado del coche en general. Obviamente, cuestiones de seguridad y demás, pues sí que lo tenemos en cuenta. De hecho, tendremos un vídeo con el mantenimiento que tenemos que hacer ahora pasados los dos años a este coche, a este Tesla. Y es que cargar en cargadores rápidos, en corriente continua, pues para la batería es muchísimo peor. Da igual qué tecnología de batería tengas. Es un chute de potencia, pues muchísimo más grande. Y por tanto, la degradación se nota. Haremos un vídeo de cuál es la degradación nuestra en estos dos años. Que tenemos una aplicación que nos lo mide. Si quieres saber cuál es, te dejo abajo también el link en la descripción. Y ahí te permite medir cuál es la degradación estimada de esta batería en todos estos 44.000 kilómetros que llevamos. Pero bueno, me cojo la chuleta y te cuento ya las estadísticas que estás viendo por aquí en pantalla de cuáles han sido las estadísticas de carga en estos dos años. En el 2024, el último año, hemos cargado un 16% en casa, un 45% en el trabajo, un 37% en los superchargers de Tesla y un 2% en otro tipo de cargadores. El ahorro en combustible ha sido 2.000 euros. Y te estarás preguntando, ¿pero por qué no has pagado por cargar el coche? Bueno, pues gracias a Octopus y a los supercargadores, gracias a las cargas gratuitas que tenemos, nosotros cuando compramos el coche, como te decía en la introducción, se retrasó 6 meses y nos dieron 10.000 kilómetros de supercarga gratuitas que todavía no hemos consumido. De hecho, yo creo que se nos han caducado ya y gracias a eso cargamos gratis. Obviamente, si tú no tienes estos kilómetros de carga y la tarifa que tienes de luz es mucho más elevada, el ahorro no va a ser tan superior. Pero recorrer cada kilómetro va a ser, te lo garantizo, muchísimo más barato que con un coche de combustión. Y en 2023, ¿cuál fue nuestra forma de carga? Es lo que te digo que aquí pequé de cargar demasiado en superchargers. En casa solo cargamos un 4%, es decir, cuatro veces menos. El 41% lo hicimos en superchargers, el 36% en el trabajo y el 19% en otros. Esto obviamente para la batería no fue muy bueno. Además, en los primeros años siempre la degradación es un poco más exponencial hacia abajo, luego ya se mantiene. Pero como te decía, vamos a hacer un vídeo exclusivo de la degradación de la batería. ¿Y cuál fue el ahorro? Pues 1.800 euros. Tampoco pagamos por cargar el coche. Es decir, que nos hemos movido gratis estos 44.000 kilómetros. Imagínate que tienes un coche de combustión, vas a la gasolinera y cada vez que enchufas la manguera, te sale gratis. Esto es una auténtica barbaridad. El ahorro por movernos con este coche ha sido unos 3.800 euros. Vamos a poner que sean 3.500, unos 1.750 euros al año, lo que es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque si hacemos el cálculo al mes, son unos 100 euros al mes. Yo venía consumiendo con mi antiguo coche, con un diésel que era un Mercedes clase A. Era un mechero, consumía muy poco, pero más o menos nos estaríamos dejando un combustible. Pues eso, lo que nos estamos ahorrando con esto. Unos 120, 150 euros todos los meses en repostarlo. Y bueno, te voy a contar ya cuáles han sido los problemas que hemos tenido en estos dos años que llevamos con el coche. Solo hemos tenido un problema. Y fue un problema que en realidad yo creo que fue culpa mía. Te lo dejo por aquí arriba porque hicimos un vídeo hablando de ello. Me supuso bastante estrés, la verdad. Creo que fue, no sé si fue este año o el año anterior. Pero básicamente fue que no podíamos abrir el coche. Una cosa tan absurda como abrir el coche, pues no podíamos. ¿Por qué? Porque yo siempre confío mucho en la tecnología. Aquí en Tesla el teléfono funciona como teléfono llave y puedes abrir el coche. Pues bueno, en ese momento no funcionó. Había un problema de autenticación con los servidores de Tesla. Y no se podía abrir el coche con el teléfono, le pasó a más gente. Y si te pasa esto, ¿qué forma tienes de abrir el coche? Pues esto de aquí, a ver si se enfoca. Ahí, la tarjeta. Y yo en ese momento no la llevaba encima. Por tanto, no pude abrir el coche. Desde entonces, la lección que te dejo aquí aprendida desde mi punto de vista es que esta tarjeta, confíes o no en la tecnología, siempre la lleves en la cartera. O siempre la lleves encima. No tiene por qué ser en la cartera. Y hablando de problemas, ¿hemos tenido algún problema cuando hemos hecho viajes largos? Pues la respuesta es que no. Y eso que hemos viajado en épocas donde la afluencia en las carreteras es mucho mayor. Semana Santa, en verano y demás. Y hemos tenido la suerte de que nunca nos ha tocado esperar en un supercargador. Y además, hacer viajes largos es súper cómodo. Porque simplemente en el navegador pones el destino al que quieres ir. Y el coche te dice qué paradas tienes que hacer para llegar a tu destino. Pero es que además, en la última actualización que han hecho en Tesla, puedes establecer la energía con la que quieres llegar al destino. Esto para mí es muy importante, ¿por qué? Porque como te decía anteriormente, hemos hecho viajes a zonas rurales, donde no hemos tenido la posibilidad de cargar. Y ahí sí que tienes que alargar alguna de las paradas un poco más para poder tener energía suficiente como para estar los días que estés por ahí por la zona. Por tanto, ahora si quieres tener una energía de llegada al destino, la vas a poder establecer directamente en el coche. Y por ejemplo, si quieres llegar con el 45% de batería a Santander, pues lo vas a poder hacer. Y el coche te va a replanificar toda la ruta para que llegues con esa energía al destino. Esto obviamente te da una flexibilidad muchísimo mayor de la que teníamos antes. Y esto hace un par de años no lo teníamos. Por tanto, esto es lo bueno que tiene este tipo de coches como Tesla, donde la integración entre el hardware y el software es tan potente que con una simple actualización te pueden cambiar un montón de cosas del coche. Y es una de las ventajas, sin duda, de comprarte un Tesla. Este coche, cuando lo compramos en 2022, no es el mismo coche que tenemos ahora en 2025. Y esto es un concepto que te puede estallar completamente la cabeza. Y este es el resumen de estos dos años que llevo con el coche y quería aprovechar el vídeo para deciros que me dejéis en comentarios cualquier duda que tengáis. Haremos un vídeo específico resolviendo todas estas dudas que podáis tener, tanto si eres un usuario nuevo de Tesla o tienes otro tipo de vehículo eléctrico. Yo en estos dos años me he enfrentado a un montón de situaciones y con mi experiencia te puedo intentar resolver todas esas dudas que tienes. Así que nada, poco más por mi parte. Si te ha gustado el vídeo siempre agradezco que dejes un buen like, te suscribas al canal si no estás suscrito. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.